Hoy me canse de que me critiquen todos Y hacer todo a su modo, solo quiero ser feliz Entiendan que yo no quiero estudiar, yo no me quiero casar Yo quiero vivir mi vida, no me importa el que dirán Ya, no me molesten más, me voy a disfrutar Quiero vivir la vida, no me importa el que dirán Ya, me voy a vacilar, la vida hay que gozar Se hablan de mí ni modo, no me importa el que dirán No sé por qué tienen tantos cuentos, siempre duven pendiente a todos mis movimientos No voy a cambiar, tienen que aceptar que yo no voy a parar Opinan que digo, vigilan que hago, de cómo me he visto y si tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser, no me tienen que entender Opinan que digo, vigilan que hago, de cómo me he visto y si tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser, no me tienen que entender Ya, no me molesten más, me voy a disfrutar Quiero vivir la vida, no me importa el que dirán Ya, me voy a vacilar, la vida hay que gozar Se hablan de mí ni modo, no me importa el que dirán Oye DJ Secreto, dile que no me molesten más Ya, no me molesten más, me voy a disfrutar Quiero vivir la vida, no me importa el que dirán No sé por qué tienen tantos cuentos, siempre duven pendiente a todos mis movimientos No voy a cambiar, tienen que aceptar que yo no voy a parar Opinan que digo, vigilan que hago, de cómo me he visto y si tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser, no me tienen que entender Opinan que digo, vigilan que hago, de cómo me he visto y si tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser, no me tienen que entender Maggiore Maggiore Let's rock Rikki G, baby Voy a swing Que no me molesten más Ya me cansé De que me critiquen todos De hacer todo a su modo Solo quiero ser feliz Ya me jalté La vida De hacer todo a su mujer Ya me hacen Ver vos No mires